A tres años del apagón nacional salimos a las calles para consultar a los barquisimetanos sobre cómo evalúan la situación actual del sistema eléctrico nacional y si consideran que las autoridades han hecho los esfuerzos requeridos para mejorarla. Veamos. Prácticamente cada tres días se nos está yendo. Ayer se fue como a las siete y media, ya como a las once de la noche sería. Han pasado tres años del mega apagón en el país. ¿Usted recuerda ese episodio, no? Sí, claro. Lo único que han hecho es que sean por lo menos, si antes era toda la semana, porque antes fue varios días, duramos como ocho días creo yo, más o menos, pues se me ha metido más. Ahorita lo están haciendo acá, por decirle, tenemos dos días nada más sin luz, demás días sin luz. Casi lo mismo, o sea, que no han hecho nada. Un día se va tres veces. A veces dura cuatro horas, cinco horas. ¿La suma total de los tres cortos al día da esa cantidad? Como 12 horas, 12 horas sin luz. ¿Pasa prácticamente la mitad del día sin electricidad? Sí, sí, la mitad del día sin electricidad y de paso que se dañan los artefactos, las neveras. Sí, se va mucho. ¿Cuánto tiempo se le está yendo? A veces dura dos días sin irse. Después de los dos días se va. Por ejemplo, el sábado se fue. Cocino temprano, yo ahorita estoy cocinando temprano, por lo mismo. Tenemos problemas en el gas y la electricidad. Más el gobernador había dicho en una entrevista que esto iba a solucionar el problema de la luz. Pero nada, no ha hecho nada. La luz a veces se va dos horas, a veces se va tres horas, a veces se va media hora. A veces hace un apagón de 20 minutos, se va y llega. Entonces a veces se le queman los perolitos a uno, como tres veces a la semana se está yendo. Oye, hace como de cuatro meses para acá, oíste, más o menos. ¿Por cuánto tiempo me dice? A veces tres horas, a veces dos horas y media. A veces hay un apagón y de repente vuelve a llegar. Los consultados señalaron que en los últimos cuatro meses los cortes eléctricos en sus comunidades se han incrementado en frecuencia y número de horas. Por lo que hacen un llamado a las autoridades a tomar los correctivos para cambiar esta situación. En la cámara de Luis Méndez, reportó Enrique Suárez, El Impulso.com